Música 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 Muy buenas a todos hijos del freestyle ¿Qué tal estáis? Seguro que estáis genial porque me estáis viendo a mi Pero no venís aquí a verme solo a mi Venís a ver también a otra persona que está por ahí Caracigoto, ven para acá Caracigoto ¿Qué tal estamos? Bueno no creo que nadie venga A vernos, nos ven desde casa Podrían venir a vernos, sería bastante gracioso Bueno que coño si entras esto Algún día igual eh Sin mesa, algún día igual vienen a vernos Algún día vienen, a nuestro edificio A nuestro edificio, aquí en Madrid O sea en Logroño Chavales ya sabéis que llevamos unas semanas De locos, ha habido novedades tanto en el Ascenso de Argentina y España Como en las tablas de clasificación de la propia FMS, el pasado fin estuvimos Estuvimos en Cádiz Fue un fin de semana loquísimo, tanto la rueda de prensa La pre-FMS, la propia jornada Tuve un sold out increíble Y este domingo ya, este domingo Tenemos otra FMS más en La Plata En la que hay otro sold out Otro sold out Estaba últimamente los sold out a la orden del día Estamos, ya sabéis, condenados por el sold out Muchísimas gracias, joder Es que así da gusto hacer algo Con el cariño, es más hablando de sold out El día 29 de diciembre Va a ser la FMS de Madrid Y después, una hora después de que termine Va a ser la FMS de Buenos Aires Es la última jornada en Argentina Se va a decidir todo Sacamos las entradas antes de ayer a la venta Y en una tarde, más de mil entradas Más de mil entradas Más de mil entradas O sea, eso es una locura En una tarde En una tarde, así que staff muy atentos Staff muy atentos Claro, el staff es muy importante para las competiciones Están muy atentos a las redes Porque dentro de muy poco sacaremos la información Y las entradas de Madrid ¿Dónde se pueden buscar las entradas para la FMS de Madrid? Es algo que es lógico Eso es que estáis atentos A ver, nosotros somos los primeros que queremos poner a la venta ya las entradas Que se nos echa el tiempo encima Pero hay muchas cosas detrás Que el ajedtero sabe Mucho, mucho, mucho trabajo Y también se está trabajando porque la FMS sea la de Madrid Apoteósica, brutal, especial, bonita Sí, creednos que no la saquemos para hacernos los interesantes Es que en un momento no podemos Hay contratos que firmar Hay aforo que repartir Muchas cosas Pero, ojo, el día 29 de diciembre, sábado Tendremos FMS de Madrid Y una hora después FMS de Buenos Aires La última El canal de Youtube ¡Ardiendo! El canal de Youtube va a estar ardiendo Y además tendremos una cobertura especial Con reportajes y entrevistas Y iremos una con otra O sea, va a ser una auténtica lugar Yo aquí tengo dos rayitas de cobertura Tampoco... Ni puedes llegar a hacer Pues nada, deseando ya que llegue el día 29 Tanto para estar en la FMS de Madrid Como para después conectar ahí Y ver el streaming todos juntos Sí, sí, sí Un muesecito Y va a ser... Lo veremos todos, ¿no? La FMS de Argentina Sí, estaremos en Madrid todos juntos Viendo El curro va a ser un día genial Y hablando de FMS, ya sabéis Como hemos dicho, FMS de Cádiz Fue genial Hubo batallones Ahora el stream nos va a hacer un resumen Un resumen Nada, nada, está resumido Está resumido Un resumen de la jornada Pero bueno, que sepáis como curiosidad Luego daré otros datos curiosos Pero no hubo ningún cambio en la tabla O sea, hubo puntos de más, puntos de menos Pero todos los puestos se mantienen igual Del 1 al 10 Así que cuéntanos un poco Cómo fueron los cinco enfrentamientos Bueno, bueno, empezaba calentita la jornada Primera batalla teníamos un escone contra Force Es la primera vez que se ven en formato FMS Ya que es el primer año de Force No tiene mucho misterio La verdad que empezó la batalla Sin estar al máximo nivel ninguno de los dos Pero poco a poco, según fue avanzando Vimos a un gran Force Vimos a un gran escone Que nos recuerda al mejor escone que hemos vivido Y bueno, escone se mantuvo más o menos constante Durante toda la batalla Que eso es lo que le hizo al final ganar Pero también hay que destacar que Force Pese a no llevarse ningún punto en esta batalla Hizo seguramente uno de los mejores minutos En cuanto a puntuación y en cuanto ambiente La gente loca y demás Que se ha hecho en toda esta temporada O sea, fue un minuto increíble El segundo minuto de temática libre en sangre La verdad que sumó 119 puntos Que es una locura De hecho, para que os hagáis una idea Creo que Blom en la jornada anterior Que fue el mejor en sangre Sumó 109 más o menos O sea, que ha sido una auténtica locura Pero no fue suficiente para llevarse la batalla Y los tres puntos se los llevó escone Y bueno, pues Force no pudo sumar ningún punto en esta batalla La segunda batalla de la noche Teníamos un Walsh contra Hander Walsh que está en la parte alta de la tabla Contra Hander que está en la parte baja Y bueno, no hay mucho que destacar en esta batalla Walsh estuvo por encima todo el rato Vimos un Hander incómodo La verdad que no tuvo uno de sus mejores días Incluso, al terminar la batalla Pidió el micrófono y pidió perdón al público Porque no había dado el nivel Ni el 50% decía que podía dar Así que bueno, un mal día para Hander Un buen día para Walsh Tres puntitos para el murciano La tercera batalla Chuty contra BTA Ya lo dijo Chuty en su minuto de presentación Que iba a pagar los platos rotos El rival que le tocase esa noche Por lo que pasó contra Blom Que perdió el invicto Y bueno, así fue Le tocó contra BTA Y la verdad que vimos un Chuty a buen nivel Como estamos acostumbrados Y BTA que lo hizo muy bien Plantó bastante cara a Chuty Pero no fue suficiente Para poder rascar ni siquiera una réplica Así que Chuty vuelve a llevarse la victoria Y BTA, por desgracia No pudo sumar ningún punto tampoco en esta jornada Cuarta batalla de la noche Zasco contra RC Dos estilos muy curiosos dentro de la FMS Que le dan un toque fresco Y bueno, Zasco vimos que estuvo bastante bien En lo que es su especialidad Que es tirar métricas Y hacer estas cosas locas que hace Y bueno, vimos a un RC Que quizás no ha sido el mejor RC Que hemos visto en las últimas batallas Y en mi opinión estuvo por debajo de Zasco Prácticamente durante todas las rondas Y eso hizo que Zasco Pudiese ganar la batalla directa Llevarse los tres puntos Con tres votos a su favor Y dos réplicas Así que bueno, por poquito Por poquito RC casi saca algún punto Pero en esta ocasión No puntúa RC Zasco se lleva los tres puntos Y pone más interesante la tabla Si es que se puede Y la última batalla de la noche Una batalla bastante especial Arcano contra Blom Blom venía de ganar a Chuty En la anterior jornada Y quitarle el invicto Arcano venía de hacer un gran papel Contra Hander Y fue una batalla bastante emocionante Donde quizás al principio Arcano le costó un poco arrancar Que es algo que le pasa casi siempre Que en los Easy Mod Harmo Le cuesta un poco arrancar Blom se mantuvo a un nivel constante Todo el rato Y bueno, lo interesante empezó a pasar A partir de los minutos libres Donde empezaron a soltarse cosas Un poco de salseo Bueno, un poco salseantes Y eso le cambió el chip Arcano Que le pasa a veces cuando le enfadan Sale el Arcano que todos queremos Y bueno, fue una batalla muy igualada De hecho, fuimos a la réplica Y en la réplica, ya creo que sin lugar a dudas Era clarísima de Arcano De hecho, los cinco jurados votamos a Arcano Blom no supo enfocar bien esta batalla Eso que Blom solo es una persona muy inteligente Que sabe muy bien por donde moverse Pero esta vez Arcano estuvo por encima Porque Arcano, aparte de ser un crack Que lo es, es una persona muy inteligente en las batallas Y lo demostró Así que Arcano se lleva dos puntos y Blom uno Estos dos que han pasado de comerse el boquino A arrancarse trozos de órganos vitales Es verdad, que cambio del año pasado a este Ha sido muy bruto Bueno, yo como curiosidad decir que Justamente Blom y Arcano Son los únicos que a estas alturas de la liga En esta jornada llevan más puntos Que en esta jornada de la temporada anterior Hander y BTA tienen los mismos Cuatro puntitos de nada, pero bueno Que el año pasado a estas alturas Hasta el año pasado a estas alturas, me refiero Skone el año pasado tenía un total de 11 puntos Este año tiene 8, tiene menos Y Zasko y RC también tienen menos que el año pasado Walsh y Force no estaban Pero bueno, quedan todavía 3 jornadas Queda mucho por decir, así que no os preocupéis Y de hecho la tabla, repasamos muy rápido En orden Décimo Force, empatado con BTA y con Hander Que están los 3 con 4 puntos Séptimo tenemos a Skone con 8 Zasko, sexto con 9 puntos Quinto, Arcano con 10 puntos Cuarto, RC con 10 también Tercero, Blanc con 11 Segundo, Walsh con 14 Primero, Chuty con 16 Cuando veamos un Chuty Walsh Creo que va a ser una locura Es una locura y como hemos dicho No hay ningún cambio en los puestos Y en la puntuación Y hablando de FMS, mirad esta camiseta, eh ¿Se acordáis? Bueno, tú no estabas, pero lo viste, supongo Sí, sí, sí Bueno, pues eso, en el anterior programa de Urban Rooster News Hicimos un sorteo a través de Twitter Y luego a final de este Urban Rooster News Nos meteremos en una aplicación Donde daremos el ganador De esta camiseta firmada por todos los miembros de la FMS Y da igual de donde seas Te la mandamos, ya sea en China O en Hong Kong, Vietnam O en la estación lunar Llega a Marte en 2020 También la mandaremos Sí, bueno, llegará su día cuando ya tengamos la temporada 21 Llegará la camiseta con el 18, pero va a llegar También ese día ahí en Cádiz Tuvimos a nuestro corresponsal J. Daniels Que aprovechó el tiempo en la cola Para hablar un poco con el público gaditano, ¿no? Sí, de hecho, vamos a verlo J. Daniels Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en la FMS Cádiz Como veis está, está pedazo de cola Y bueno, vamos a hacer unas preguntas en el día de hoy Igual que hicimos en la anterior edición Y esto, bueno, se va a repetir en las siguientes ediciones Así que vamos a ello, vamos a preguntaros ¿Qué opináis de la FMS? ¿Quién es para vosotros el mejor de la FMS España? ¡Chuti! ¡Metea! ¡Metea, hermano! ¡Siempre con él! ¡Chuti Wolves! ¡Chuti Wolves! ¡Chuti Wolves! ¡Chuti Wolves! ¡Chuti Wolves! ¡Chuti Wolves! Yo pienso que para mí el mejor es Wolves ¿Por qué? Porque tiene un estilo distinto, creo yo Un buen flow, una buena métrica Y es que UD es súper a top Yo creo que es el mejor también ¿Qué opinas de UD? Un máquina, buena gente, simpático Miriá con él Opino otra cosa Yo estoy casado con él Bueno, un trío no un casamal, ¿no? ¿Y el peor? No sé... A ver, yo pienso que todos tienen nivel, ¿sabes? No son malos, solo que tienen días malos y días buenos, ¿eh? ¿El peor? ¡HANDER! ¡HANDER! ¡Lo siento, pinche! ¡Tienes un anónimo! ¡Jajaja! 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 A mí, Jajaja, personalmente me gusta, pero... Si hay que ver nivel 2 que hay ahí, es el peor ¡Jajaja! Arca no lleva mucho tiempo que no... Que parece que no entrena y no... No le veo yo motivación ninguna en la FMS ¿Y FORCE? FORCE es que es una copia barata, es útil... Directamente... ¡Jajaja! ¿Quién es la sorpresa de la FMS? WALLS ¿Quién es? WALLS 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 ¡FORCE! 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 de mayonesa. ¿Tú quieres? ¿Yo te lo regalo? No, no, gracias. ¿Tú lo regalas? ¿Tú quieres? A mí me gusta hablar de Argentina, pero... A ver, mucho nivel, pero yo creo que también que tienen que ir todavía poco a poco porque son... La gente suele ser muy joven y todavía como que está empezando y tiene que tener más progreso. Es magia, pura magia, porque los minutos... A ver, alguna que otra preparada... ¿Para qué mentirnos? Mucha libreta, hay tanto tinta como nivel. Estudian más que en selectividad. Muy bien, ahí nuestro J-Managers, hombre, está bien. Está activo. J-Managers, muchas gracias. Y a diferencia de la tabla de España, en Argentina sí que hubo cambios en la jornada de Mar del Plata. De hecho, hubo cuentas pendientes que se saldaron ese fin de semana, con una batalla en calle, ¿verdad? Sí, bueno, más que en calle... En polideportivo. En polideportivo, pero bueno, esos calles más o menos, ¿está bien? Una mezcla, un híbrido. Nada, vimos el papo de toque que se había aplazado, por problemas personales que tuvo de toque y no pudo asistir, y bueno, se la llevó papo, ¿no? En una batalla curiosa. Sí, fue... Está bien, es algo distinto, ya sabéis que la tenéis en Urban Rooster, yo que vosotros al final habéis visto la vería, recordando un poco a la esencia del quinto, ¿no? Como FASA ahí... Sí, sí, ahí sujetando la GoPro. Sí, la GoPro. Y bueno, luego tuvimos la jornada de Mar del Plata, otro solado con una casa, bastante nivel, y hubo novedades, ¿verdad? De hecho, ha sido una jornada histórica en esta primera temporada de FMS Argentina, donde Papo, que estaba siendo invicto, perdía ese invicto tras enfrentarse contra Replik, ¿no? Está más en derrota directa, sí. Sí, sí, derrota directa. Nosotros la estuvimos viendo en casa, por streaming, este fabuloso streaming que ofrece Urban Rooster, y bueno, lo veíamos igualado. De hecho, yo en casa pensaba que no iba a ganar Replik directamente, que igual una réplica o incluso Papo, pero al final se la llevó Replik, y bueno, ya hablaremos de esto, pero en urbanrooster.com ya sabes que puedes revivir las batallas, puedes votarlas, porque queremos saber vuestra opinión, aunque de esto hablaremos después. Una batalla bastante curiosa, donde Replik dejó esa rima, ¿no? Del forro gordo este, que... El polvo. Gordo forro, tal. Increíble, la verdad que Replik cuando le salen esas cosas es espectacular. A mí me gusta mucho Replik, me da un poco pena por Papo, porque admiro mucho a Papo, pero la verdad que, bueno, es una liga, ¿no? Unos ganan, unos pierden. Unos ganan, unos pierden. Unos ganan decidido, todo depende de él, a la vez a decir, lo bueno es que depende de él. Quedan dos jornadas solo, ¿eh? Quedan dos jornadas. ¡Qué locura! Wosk ganó a Dani, también una batalla un poco más igualada de lo que parecía que iba a ser. Sí, sobre todo, porque Dani va último, Wosk ahora mismo está primero. De hecho, 15 puntos creo que le sacó nada más. En una votación de uno de los jurados salía Replik, o sea, que imagínate. Que a priori podía parecer que Wosk iba a ganar por mucho y no fue así. Y cuidado, ahí Stuart ganando de toque. Stuart, que nadie confiaba. Solo Urban Rooster confió al principio. Stuart, ¿quién confió en ti primero? Urban Rooster y a raíz de ahí, ¿no? Ahí le tenemos, tío. Subcampeón de Red Bull, ganando de toque, o sea, increíble. Trueno ganó a Kacha, Trueno que se está salvando de los puestos de exceso. Estuvo muy bien. Ahí se jugaban bastante en esa batalla. Sí, 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 se jugaban mucho. Y luego MKS Clan, que hubo ahí una réplica. Un clásico ahí. El Arabi Clan sorprendió para bien. Eso que no estuvo tan bien como otras jornadas, tan brillante, pero bueno, aún así, yo creo, mucha gente, Leo, que critica el estilo de Clan, creo que ha evolucionado muchísimo. O sea, a mí me gusta. Yo pensé que no se iba a adaptar nada al formato FMS. Ha evolucionado. De hecho, lo estábamos hablando en directo tú y yo, que Clan parece otro. Ha mejorado mucho. Y bueno, dejando un poco al lado esta jornada, nos tenemos que centrar ya en la siguiente, que es ya, es este domingo. Pero antes de hablar de esta jornada, vamos a ver cómo está la tabla después de Mar del Plata. Como veis, está Wosch primero con 19 puntos y a un punto nada más está Papo. A un punto. Guau. Es que está, tanto esta como la de España, los primeros, el primer puesto, está ahí, ¿eh? Disputado. Qué bonito, qué bonita esta liga. Bueno, qué bonito. Luego, Replik, le tenemos el tercer puesto con 13 y como veis, el cuarto, quinto y sexto a nueve puntos. O sea, es que está ardiendo esta liga. Luego ya un poquito por debajo, Kaccha, Trueno y Dani. Pero recordad que Trueno y Stuart tienen una batalla pendiente. ¿Y qué pasa con eso? Pues que este fin de, aparte del domingo tener la batalla de La Plata, vamos a tener la batalla Trueno contra Stuart en calle, gratis, para que todo el mundo pueda disfrutarla. Yo no. Bueno, tú no estás allí, pero podrás ver el vídeo. El vídeo después, sí. Así que ya os habéis dicho, chavales, este sábado, esto ya es exclusiva de Urban Ruster News, vais a tener el Trueno contra Stuart, esa batalla que no se pudo disputar en Buenos Aires, que de hecho estuve yo, dije, joder, macho, Stuart y Trueno, que son bastante amigos míos, no les pude ver allí. Este sábado, en La Plata, vamos a guardar las cosas, ya todo el mundo con las mismas batallas. Esa batalla es muy importante, ya veis la tabla, es muy importante. O sea, que tanto Stuart y Trueno les quedan eso, tres jornadas y se la están jugando. O sea, después de este fin de semana, podría decidirse mucho quién cae, quién no cae, madre mía. Qué tensión, ¿no? Claro, claro, ya lo vimos el año pasado en España, cuando queda una jornada. El campeón es curado, es jodido, es jodido. Así que este fin de la Argentina va a ser de locos, ya sabéis, vamos a guardar las cosas con Stuart y Trueno y el domingo penúltima jornada. Increíble, las batallas de este domingo en la actual jornada de La Plata pues tendremos el Woz contra Klan. Tira, me da mucha curiosidad esa batalla, veremos si Klan es capaz de quitar esperanzas a Woz, ¿no? Uf, madre mía. Klan, que ahora mismo va a cuarto, ojo, eh. Que el Woz va a poseer la última. Sí, 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 claro, claro, claro. Qué locura. Vamos a tener un Trueno contra Dani, Dani que va a último Trueno que... Esa es muy importante también, eh. Sí, es importante y depende si Trueno va último o no, o sea, penúltimo no, perdón, porque con los puntos que puede ganar el día anterior, pero esa va a estar también picante. De toque contra Replik. Cuidado, también es muy importante porque, bueno, Replik sí que pase lo que pase se va a mantener más o menos arriba, más o menos, porque está con 13 puntos, pero de toque, cuidado. De toque puede pasar de quinto a cuarto, también depende de cada clave. Claro, claro, pero cuidado, todas tienen su importancia. Sobre todo de cara a la última, de toque puede llegar como cuarto, como quinto, sexto. Ves, KHMKS también es muy importante. Y luego tenemos Papo Stuart, que también es muy importante porque Stuart se está jugando la vida y Papo se está jugando la... ser campeón de la mesa. Madre mía, esto es una locura, todas. Papo se juega ser campeón, pero es que, claro, Stuart se juega ahora mismo a séptimo, ahora no es tan defenso, pero yo creo que hago control el día anterior y depende de lo que haga con Papo, o sea, va a ser increíble, tío. En urbanrooster.com, en nuestras redes y el streaming en YouTube vais a ver todo, a ver si este fin de va a estar... No, 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 va a ser un fin de muy interesante. Va a estar. Una pena que sea el domingo, para mí, que el lunes hay que trabajar, pero bueno, se viene con ojeras, no pasa nada. Se viene, se viene. Y hablando de verlo en todos nuestros sitios, seguirnos, teníamos que comentar que este mes, este mes, todavía no ha acabado, hemos conseguido más de 110.000 suscriptores solamente en YouTube. Madre mía, así ha sido el récord en todo. Así que nada, tío, eso es una locura. Desde aquí queremos daros las gracias, de verdad, porque es una locura. ¿Camino al millón o qué? En YouTube. ¿Qué pasa? Vamos a llegar todos juntos al millón. Además, estamos pensando algo especial para el millón, alguna sorpresita. Estamos gestionándolo a ver si es posible. Sí, sí. Pero vamos, suscríbete, si es que cerca de un millón, o sea, esto es una locura. Es una locura, que os quede claro que seguiremos trabajando igual o más aún para vosotros. Más. Y solo uno de, para que veáis uno de los ejemplos de la locura que estamos viviendo, preguntamos en la comunidad la opinión vuestra sobre el Detoke contra Astuar y solamente ahí hay más de 104.000 votos ya. ¿104.000 personas han votado esa batalla? Ya sabéis que lo solemos poner a la comunidad de YouTube y en la web urbanruster.com que siempre puedes votar todas las batallas y de hecho, de hecho, ya que has sacado este tema, os animamos a que votéis, que lo vais a tener en la web y en la comunidad de YouTube que votéis la batalla de Replik contra Papo o bueno, Papo contra Replik, porque queremos saber la opinión vuestra y de la de España ya aprovechamos la de Arcano contra Blanc, Que ha sido... y aparte de votar queremos que estemos todos conectados por eso preguntamos también por ejemplo cuáles son vuestros puntos favoritos y después hacemos un vídeo que lo ha hecho la comunidad nosotros no decidimos entonces está muy bien esto ya está terminando antes de nada bueno, vamos a ver quién es el afortunado o afortunada que se va a llevar esta camiseta estamos aquí en el tweet porque lo hicimos a través de Twitter ya lo hemos dicho vamos aquí a copiar copiar enlace del tweet vamos a esta web que es la que siempre usamos pero bueno habrá muchas otras pero es la que usamos nosotros pegamos damos a lista de retweets están cargando están cargando podéis ver aquí abajo que bueno hubo 2.222 que número más curioso ¿no? 2.222 retweet esto hay que dar a no gracias y vale va a salir ahora el ganador o ganadora comprobaremos que nos sigue ojo que se viene y es Betis al... ¿eh? Betis al momento Betis al momento Betis al momento ah Betis de Betis Betis vale Betis al momento yo no sé Betis al momento Betis al ojo cuidado tiene una foto de Duki de Duki Jesucristo te sigue nos sigue y bueno pues por ahí estará el retweet no vamos a mirar todo a ver si va a salir algo raro pero ahí está ganador uno patro Betis vamos Betis al momento voy a seguirle desde la cuenta de Urban algún servillista nos hará un follow pero ha ganado Betis al momento y nada esto es para ti amigo o amiga que igual yo que sé con mi firma rosa ya sabes ahí está y nada poco más que decir poco más ya está terminado ya nos veremos después de la plata no sé ni cuando nos veremos porque tenemos muchas cosas que hacer pero nos veremos en diciembre es un mes potente nos vemos en el próximo hasta la próxima y saludo